Si te decides a partir conmigo ahora será diferente Ya fueron tanto los momentos de aventura, será para siempre Se termina vivir solo el momento, no te das cuenta que ha pasado el tiempo En esta noche tendrás que cerrar el juego si no hay sentimiento No se puede negar tus bellos momentos, mil detalles No se puede negar que aprendí muchas cosas contigo en la calle Pero que voy a hacer si estoy enamorado No puedo soportar ya tu amor por un rato, decidete de una vez Si te decides a partir conmigo ahora será diferente Ya fueron tanto los momentos de aventura, será para siempre Y dice Si te decides a partir conmigo ahora Si te decides a partir conmigo ahora ¿Cuándo será diferente? Ya fueron tantas aventuras Si te decides a partir conmigo ahora ¿Qué está pasando el tiempo? Esa nena me gusta, me mata, me enloquece Y ya no aguanto una demora más ¿Qué va? Ah Pero decídeme Dí, dí, lo que yo sé de la calle Eso de ti lo aprendí Yo aprendí contigo que soy de la calle Pues callejero soy, yo te lo niego mi hermano Esa mujer me dio la luz con solo escender su mano Aprendí contigo que soy de la calle No tengo por qué saberlo tanto Pero si el derecho de vivir a mi dono Aprendí contigo que soy de la calle La calle ya se obtiene Con el paso de los sueños Marineros somos que la mar andamos Aprendí contigo que soy de la calle Pregúntale a mi corrido, tome aceite justamente Allá hay un día en Madrid, a mi gente de Caimare Aprendí contigo que soy de la calle En el Monserrate, en el Castillo Barnet En el Colonia la dichosa y la lluvia también Callejero soy de la calle Tú, 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 tú sabes que soy de la calle Callejero soy de la calle El Monserrate, en la Paloma Y algo llegará su mensaje Callejero soy de la calle Oye, Chacho, mira, se calla ese personaje Callejero soy de la calle Para cantar según tú no No hace falta tanto agua Callejero soy de la calle Pues callejero soy yo y mi trabajo lo sabe Callejero soy de la calle Oye, que escucha noticia Todo aquel que sale a la calle a buscarse la vida Tú sabes que es Callejero Yo no soy hijo de papá Ni tampoco soy tan bello Callejero Para llegar a donde estamos se necesita talento Callejero Yo soy sabroso pero ojo Miro y marco la distancia como le escribió el maestro Callejero Mira, me dejo mañengo y cundejo Jairo, como han cambiado los tiempos Callejero soy de la calle Camino por la calle oscura Callejero soy de la calle Soy permitida la hora Para que no quepa duda Callejero soy de la calle Pues callejero soy yo y mi trabajo lo sabe Callejero soy de la calle Pues callejero soy yo y mi trabajo lo sabe Callejero soy de la calle ¿Estuvimos? Callejero soy de la calle Y la semilla está sembrada aún Pero decídete Si te decides a partir conmigo ahora ¿Qué hacemos mami?